¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este análisis comparativo entre el manga y el anime de Attack on Titan en donde hablaremos sin spoiler primero y después con spoiler pero yo te aviso cuando sea el momento la verdad es que ha sido una de las mejores adaptaciones de estudio mapa comenzando por el titán blindado de Reiner, este nuevo diseño creado totalmente con el dibujo tradicional nos auguraba un episodio totalmente intenso y poderoso y es que el drama Attack on Titan no se puede comparar ya que parece subir cada semana Shingeki no Kyojin en este episodio nos ha presentado uno de los capítulos más dramáticos Bala Asesina es el octavo de esta temporada final y es momento de analizarlo página por página comparándolo con el material que adapta que sorpresivamente son las pequeñas páginas del 104 y todo el 105 rozando en la perfección en adaptar este material, comenzamos Este último capítulo del arco de Marley es un cierre extraordinario a estos ocho episodios que han construido a Eren Jaeger como el enemigo y este episodio tiene toda esa tensión del cómo perciben ahora a Eren después de sus acciones en solitario en Marley Acá se van a ir develando grandes partes importantes de la trama, es decir, las alianzas y todas esas traiciones ocultas que ocurrieron tras bambalinas como si fuese el escenario de Willy Tibur en el cual hubieron alianzas y hubieron traiciones traiciones lideradas por estos personajes de los voluntarios Eren Jaeger y su medio hermano, el portador del titán bestia Zeke Jaeger el cual es la clave para activar el retumbar de la tierra que había advertido Willy Tibur en el festival siendo que Zeke al tener sangre real y ser un titán cambiante tiene la posibilidad de hacer que el titán fundador que hay dentro de Eren pueda acceder a todas sus habilidades como la es controlar a los titanes El regreso de la legión de reconocimiento está marcado por algo similar a lo que es el regreso de los dioses al Valhalla un mito antiguo de la humanidad en el cual los dioses al intentar regresar a su casa en los cielos en el Valhalla se dan cuenta de que terminan siendo igual a los detestables y amorales humanos por lo tanto este retorno en la nave de los dioses del Valhalla termina en desgracia una desgracia que es protagonizada en esta ocasión por dos niños Gabi con un rifle que puede hacer demasiado y Falco Grise dos niños importantísimos para la trama que suben al dirigible Gabi termina protagonizando uno de los varios momentos más dolorosos, infames e intensos de Shingeki al dispararle a Sasha con su buena puntería termina por asentarle un disparo a quemarropa lo suficientemente profundo para matar a uno de los personajes más queridos de toda la franquicia y es que la muerte de Sasha no es una muerte vacía o es una muerte al azar el ser un fallecimiento de guerra, sin glamour, sin música triste de anime, sin flashback de la infancia sin sueños del cover personaje, quería convertirse en XY o Z lo cual es una muerte dolorosa y realista que solo Attack on Titan no sabe entregar de esta forma la muerte de Sasha es un cierre realmente triste y tenso para este arco de Marley en el cual Eren se ha convertido en el enemigo del mundo por lo tanto esta muerte sirve para colocarnos en su lugar para sentir toda esta gama de sensaciones indescriptibles acerca de la justicia, la muerte como todo se relaciona con la moralidad y como muchas veces no hay realmente un camino fácil Eren ha adquirido todo lo necesario desde el poder del titán martillo de guerra hasta la sangre real de Zeke para activar el retumbar y conseguir su ansiada libertad pero aún así rompe en este ataque histérico de risa combinado con llanto siendo de las pocas sensaciones y emociones potentes con las cuales Eren no puede lidiar al igual que enseñó con la muerte de Hannes, esta misma risa por lo que ahora toca conocer que es lo que ha ocurrido en estos cuatro años en los cuales la trama nos ha llevado a este punto a partir del próximo episodio conoceremos a los soldados conocidos como los voluntarios que menciona Pinkfinger en este episodio que eran parte de una misión especial que ocurrió en este lapso de tiempo para conocer la isla paraíso en 32 cargueros que fueron enviados progresivamente a lo largo de los años aparentemente esos soldados se han aliado con la legión de reconocimiento y les han ayudado a encestar este golpe estratégico hacia Marley por lo tanto la trama va a ir construyendo una conspiración aún más grande con Eren el retumbar y el poder del fundador junto con Zeke Jaeger además de que esos voluntarios jugarán un papel más que importante al igual que Gabi y Falco de hecho el personaje de Gabi se termina perfilando con una furia y una actitud similar a las de Eren después de recibir el ataque del titán colosal lo cual crea una conexión y paralelo bastante interesante con el desarrollo del personaje y toda la atención que la trama nos ha presentado acerca del llamado círculo de odio y como muchas de estas desgracias jamás van a terminar mientras no exista algo llamado perspectiva representando a Falco como una especie de opuesto a Gabi y más similar a Armin por lo que este arco de Marley no puede cerrar con una nota más alta que esta Estudio Mapa nos ha traído una adaptación realmente emocionante de esta parte de la historia la verdad es que mucho de lo que hay en este capítulo cambia totalmente toda la interpretación del arco de Marley por lo tanto volvería a recomendar a verlo ya conociendo la cantidad de alianzas, infiltrados e información que este episodio nos aportó de verdad que este arco de Marley es de los más importantes ya que nada vuelve a ser igual como acabas de ver en este episodio por lo tanto antes de pasar a la parte con spoiler hay que hablar que este cierre definitivamente cambia toda la interpretación del material que ya has visto hasta el momento así que es momento de volver a ver estos 8 episodios que conforman este llamado arco argumental que se cierra con la muerte de Sasha y nos va a contar esta nueva historia con respecto al gran plan que tienen los voluntarios Sieg Jaeger, Eren Jaeger, la Legión y todos para enfrentar al resto del mundo, conseguir la paz de las murallas o saber que hacer ahora con el poder del titán martillo, el fundador que ya se puede usar con la sangre real de Sieg alto ahí Rufián, alto ahí Rufián, a partir de acá vamos a hablar con spoilers y bueno cuidado no saben la cantidad de mensajes que me llegan cada semana de gente que piensa que no hay spoilers importantes para escuchar a partir de acá cuando sí, únicamente les puedo parafrasear una frase muy interesante que dice que el diablo está en los detalles, por lo tanto en este manga no hay detalle pequeño, todo conecta con lo que ya sabemos del manga así que bueno, de verdad, eso aplica mucho para este episodio que el diablo está en los detalles así que bueno, dicho esto y que no hay detalle pequeño, pasamos a la parte con spoilers del manga Gabby Brown, como muchos ya saben es un personaje realmente importante y Hajime se llama en este capítulo específicamente, deja muchos detalles y referencias subliminales al futuro desde el dirigible junto con Gabby que representan el sueño de Faye Jagger de intentar ver lo que había más allá del muro junto con Grisha esta escena de ella subiendo al dirigible representa también otras dos referencias la primera, la primera siendo la muerte del propio Colt, el cual fallece abrazando a Falco el cual iba a ser transformado por Sieg con Gabby cerca Colt no había visto a Falco desde este momento en el cual se sube al dirigible persiguiendo a Gabby de igual forma, ese disparo es una alusión a la amenaza que ya había lanzado Gabby de que matará a Eren en capítulos anteriores siendo que termina realizándolo hasta cierto punto ya que es la responsable por medio de un disparo similar con un arma similar de volarle la cabeza a Eren es por ello que Bala asesina también es una alusión no solo a la muerte de Sasha sino a lo que termina ocurriendo con Eren y su cabeza por lo tanto Gabby Brown termina jugando un papel realmente importante a partir de acá a partir de esta acción de disparar esta pistola por lo tanto la Bala asesina no es únicamente la de este episodio sino la propia Gabby Brown la cual también termina teniendo una redención con esta misma arma al salvar una vida, no cualquier vida de un titán ella termina salvando a la misma niña que salva a Sasha de nombre Kaya pero muchos años después ya quien ya sabía que Gabby Brown era la responsable de la muerte de Sasha a quien Kaya se refería como Onesama es decir, hermana mayor en japonés ella termina redimiendo a Gabby al ver la figura y los valores de Sasha reflejados en ella al momento de salvarle teniendo como distintivo el arco y la flecha un arma hasta cierto punto predecesora de la Bala asesina es decir, estas armas que se disparan que aprendió a utilizar Gabby esto es importante porque ambas salvan a la misma niña y en ese episodio el padre de Sasha, el señor Browse el cual es el distinguido cazador el cual Sasha presumía que su familia era de cazadores bien, en ese episodio donde salvan a la misma niña él se refería o trataba de explicarle a Sasha que el mundo estaba interconectado de una forma u otra lo cual termina siendo bastante verdad el verdadero disfraz de Yelena en este episodio se manejaba como Pickfingers caía en cuenta que ese soldado marleano bueno, que se hacía pasar por Marleano era en realidad una chica y que se trataba de Yelena una voluntaria de otro país que formó parte del ejército de Marley acá hay varias cosas interesantes con respecto al disfraz de Yelena ya que era alguien que se hacía pasar no solo por marleano sino que era alguien fingiendo no ser marleana cuando en realidad era marleana poniéndolo más en detalle Yelena fingía ser alguien del extranjero alguien ajeno a Marley cuando en realidad ella es 100% marleana y al igual que Zeke había ocultado su verdadera ascendencia es decir, su verdadero linaje como marleana haciéndose pasar por una voluntaria o alguien que formaba parte de las tierras que Marley ha invadido por lo tanto, el disfraz de Yelena no solo se limitaba al género o fingir ser marleana cuando en realidad sí lo era sino porque ella fingía ser extranjera todo ocurrió como en las cartas que envié una de las cosas que le dice Eren a Levi después de encontrarse y que le da la patada es que todo ha ocurrido según las cartas que ha enviado como apreciamos en estos episodios una de esas cartas las enviaba Falco desde afuera del hospital pues bien, una de las cartas se puede leer en el manga 123 después de que Eren acude a una junta en la cual se trata de humanizar a los celdianos del gueto como trató de hacer Willy Tibur en el festival Eren terminaba decepcionado en esta junta en la cual terminaba enviando una carta donde decía o cerraba diciendo que la próxima vez que le vean es decir, en este momento, en este capítulo iba a ser demasiado tarde demasiado tarde es el título del manga 102 que se adaptó en el episodio anterior en el cual Eren adquiere al titán martillo de guerra volveré a salvarte algún día Eren las últimas palabras de Zeke antes del reencuentro con Eren en este episodio fueron en el episodio Sol de Medianoche en donde esta le decía que iba a volver a salvarle cuando terminó siendo todo lo contrario Eren fue el que salvó de alguna forma a Zeke de Marley ahora, esto es importante porque sus palabras terminan teniendo peso en la recta final cuando activan el poder de la coordenada Zeke trata de salvar, entre comillas, a Eren del supuesto lavado de cerebro de Grisha enseñando que Zeke, a pesar de tener un plan de activar la coordenada y ejecutar lo conocido como la eutanasia de Eldia él estaba tratando realmente de salvar a su hermano menor a su medio hermano menor Eren en Jaeger por lo tanto, a pesar de que Eren jamás confió en Zeke como se vio en este capítulo del manga cuando están en la dimensión de los caminos Zeke y Jaeger en este episodio realmente estaba intentando salvar a su hermano menor a pesar de que, vamos a dejarlo claro nadie confiaba en nadie ni Eren en Zeke, ni Zeke en Eren ni nadie en nadie Eren únicamente veía la sangre real de Zeke es decir, jamás lo vio como su medio hermano ya que hace de muestra Eren buscaba no sacrificar a Historia Reis buscando a un titán de sangre real Eren quería salvar a Historia debido a su ascendencia el tener esa sangre real, al igual que Deina y Zeke obligaba a Historia a ser presa de su destino si bien el de ser reina no era uy, la gran tortura Eren se daba cuenta de que el camino de historia como reina la llevaba a ser portadora de un titán para poder activar la coordenada debido a su sangre real con la maldición de los 3 años de Emir y además la carga y la responsabilidad de llevar la maternidad ya que su linaje real tenía que mantenerse al menos por los próximos 50 años como había dicho Kiyomi Eren quería salvar a Historia del destino de la maldición de Emir y bueno con todas las bases sentadas para el arco final cerramos este arco de Marley la verdad es que a partir de ahora comienza el siguiente arco argumental que nos va a encaminar ya a final del manga como podemos ver en el adelanto del próximo episodio el 68 voluntarios podemos ver como ya se comienza a adaptar toda esta parte de los flashbacks todo este tiempo de los 4 años que nos saltamos pues bueno esto va a servir como una especie de introducción a lo que es ya el final si bien se habla de que van a ser 16 episodios es decir a partir de ahora en el 8 nos quedan otros 8 para llegar aproximadamente a lo que es el manga 120, 122, 123 aproximadamente con la creación del primer titán es decir cuando Emir cae al árbol y se transforma por primera vez hasta ahí más o menos estaría llegando la adaptación al menos en 2021 si bien se ha pronunciado de que van a ser 16 episodios no sería la cantidad total sería una especie de primera parte ojo primera parte porque no van a haber 2 ni 3 sino de que únicamente esperaríamos lo que es el final yo creo que el final va a ser una mini temporada como esta de 8 episodios o 10 donde veríamos los últimos del manga 123 más o menos en adelante ya conformarían esa recta final con el episodios pero con esto iniciamos un arco nuevo si bien no se ha dicho nada del cambio de ending es muy posible que haya uno nuevo en los próximos episodios por el día del 10 más o menos así que bueno atentos y ya se vienen varias cosas también se acerca el manga 137 ya estamos a día de febrero gracias por ver el video nos estamos viendo dos meses intensos donde vamos a tener el final de la serie el final del anime acompáñame activa la campanita y suscríbete